Hola, bienvenidos a nuestro webinar de Viernes en Español. Espero han tenido buena tarde. Ahora el tema que tenemos para ustedes es plazos de impuestos y fechas importantes. Yo soy Omar, mi correo es el electrónico omar arroba communitycpa. Nuestro sitio web communitycpa.com. Nuestro número de oficina, 515-288-3188. Vamos a empezar con... Presentar a Yin. ¿Quién es Yin? Yin es miembro del panel nacional de defensa del contribuyente, un comité asesor federal del servicio de impuestos eternos. De la IRS. Para obtener ideas sobre cómo mejorar la IRS, envía un correo electrónico a Yin. Yin arroba communitycpa.com. Asunto recomendación tab. Cuando se le preguntó a un empleado de la IRS sobre las mejores fuentes para obtener ayuda, dijo IRS.gov. El sitio web es más útil incluso para los empleados de la IRS. Como siempre, Yin Sa, ella es la fundadora de Community CPA. Por ustedes que no saben, ella fundó Community CPA en el año 2019-98. Ella tiene un libro que lo puedes comprar en Amazon. Si buscas, si quieres leer este libro de Yin. Está en español y en inglés y en diferentes idiomas. Vamos a ver información de la empresa antes de comenzar con nuestro tema. Como dijimos en la primera página de nuestro sitio web de la empresa es www.communitycpa.com. La firma en el canal de YouTube la puede buscar en la búsqueda abajo de Community CPA. También nos pueden ver en Facebook. Este seminario se está presentando en Facebook igual, en vivo. Se puede buscar abajo de Community CPA. Nuestra firma también tenemos Twitter. Se puede encontrar en la búsqueda de Twitter como Community CPA. Somos una firma regional de CPA que proporciona contabilidad, nómina, auditoria y impuestos, planificación, patrimonial y consultoria comercial como licencias, soportes de IT y formaciones de empresas. Nuestro personal habla colectivamente en nueve idiomas diferentes. Actualmente a este momento contamos con más de 9000 clientes con tres ubicaciones. Tenemos una en Des Moines, una en Coralville y una en Bloomington. También nosotros siempre queremos compartir nuestro conocimiento, nuestro espíritu de la firma con ustedes. Entonces, tomamos su bienestar personalmente y que ya sabemos que si a ustedes les va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Un descargo de responsabilidad. Hay que tomar esta información con un grano de sal. Tomar algo con un grano de sal es ver una declaración con una actitud efectiva. Tomé la información de que no quería usar mascarilla durante este COVID-19 con un grano de sal. Community CPA como parte de nuestros servicios a nuestros valiosos clientes está brindando estos seminarios para que las empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No nos hacemos responsables de los daños que los asistentes pueden sufrir como consecuencia de seguir cualquier de los consejos o informaciones facilitados. Aunque estamos haciendo todo lo posible para mantenernos informados, la situación actual es muy dinámica y la información podría cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Nuestra información y asociamiento no son de naturaleza legal y no deben interpretarse como tales. Consulta a su asesor legal si necesita asociamiento legal. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es de las fechas de vencimiento de presentación de impuestos individuales. Vamos a empezar con los de individuales. La fecha límite original para los impuestos individuales será el 15 de abril de 2022 de este año. Pero este año fue el 18 de abril, pero siempre es cada 15 cada año. Pero este año fue el 18 de abril, cayó el 18 lunes. Un lunes nuestra fecha límite después de la extensión. Hicimos varias extensiones para muchos de los clientes que todavía no estaban listos en presentar sus impuestos individuales. Y decidieron que querían hacer una extensión a sus impuestos individuales. Y la fecha límite después de la extensión es el 15 de octubre, como dijimos, cada año es un 15, pero este año parece ser el 17 de octubre de 2022 cuando cae el lunes de esa segunda o tercera semana de octubre. La fecha límite para retener el impuesto federal sobre la renta del próximo año, 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero. Vamos a empezar a ver fechas de vencimiento para empresas que deben de presentar sus impuestos. Vamos a ver la corporación C, 11-20. La primera fecha de vencimiento es de cuatro meses y medio después del final del año fiscal. La fecha de vencimiento extendida es de seis meses después de la fecha de vencimiento original. La fecha de vencimiento para la corporación C, 11-20, sería el 17 de octubre de 2022. Así que se hizo la extensión para el 15 de abril. Entonces, si se hizo la extensión, en vez de presentar los impuestos del 15 de abril a los 17 de abril, sería el 17 de octubre de 2022, sería el último día para presentar sus impuestos. Si no uno presenta sus impuestos, esa fecha, el límite de la extensión que se hizo, tendrá que pagar como penales por no presentar en tiempo. Ahora vamos a ver fechas de vencimiento de presentación de impuestos para las empresas que son de LLC 10-75. Y el S-Corp, S-Corp, presentando los 11-20, los negocios de 11-20 también tenían que presentar este... La primera fecha de vencimiento fue el 15 de marzo de 2022. Pero si se hizo una extensión, no estaban listos para presentar sus impuestos al IRS para esa fecha. Se podía hacer una extensión y la fecha de vencimiento para las que decidieron hacerla extendida sería el 15 de septiembre. Así que tenemos aquí dos semanas, ahora el 12 de septiembre. Así que ya viene acercando esta fecha límite. Eso era todo por hoy. Nomás queríamos hacer... Para cubrir el tema de los impuestos y los datos que deben presentar, cuáles son el último día para el negocio. Como dijimos, el 11-20-C era para el último día, sería el 17 de octubre. Para los negocios de LLC de 10-65, como dijimos, el 15 de septiembre, disculpen. Y también para el 11-20-C sería el 15 de septiembre. Ya faltan un poco, dos semanas. Entonces hay que estar preparando estos documentos para poder ayudar a los que presentan sus impuestos para que se presenten en tiempo. Nuestros seminarios son gratis. Siempre son a las 3 de la tarde. El de español siempre es viernes a las 3. Recuerdo bien, Ying hace sus webinars el martes a las 3 y también tiene uno el sábado a las 3 en vivo. Nuestro sitio web es www.communitycpa.com Si tiene alguna pregunta sobre este seminario o otros seminarios pasados o cualquier otra duda que tengan, nos pueden contactar a Catherine arroba communitycpa.com o a mí, Omar, arroba communitycpa.com Y también nos pueden llamar, si tienen alguna pregunta, al 515-288-3188. Estamos abiertos el lunes a sábado, los 6 días de la semana de 8 y media a 5 y media. Y también pueden encontrar nuestros seminarios en nuestro canal de YouTube, como dijimos, haciendo la búsqueda de Community CPA. Y ahí pueden encontrar este seminario y seminarios pasados de muchos temas que hemos cubierto. Y eso era todo por hoy. Y esperamos verlos para la próxima semana, para el otro viernes a las 3, para nuestro webinar en español. ¡Tenga un buen día!